ok ya vamos a empezar a trabajar este pues ahí ahí si vieron el vídeo anterior ahí está donde va a ir la tierra y ahí van los arbustos y a ver si podemos trabajar porque está muy nublado hoy hace no empieza a llover estamos poniendo el bloque que va a ir acá también en los ahí pueden ver dónde va a ir sentado para que igual quede ahí como como les acabo de enseñar es una L y van los arbustos a venir al mismo nivel que esta pared y ahí está el otro también ya lo terminamos ya está listo nos hace falta rellenar de tierra y eso es lo que vamos a hacer hoy estamos estrenando aquí el nuevo teléfono que me regalo esta Karen estaba muy bonito un Motorola Edge 20 graba muy bonito un poquito más Ok, ya terminamos el tramo ese que estabamos haciendo, así queda de este lado y vamos a verlo un poquito más cerca, así quedó, ahí es donde van a ir los arbustos y pueden ver que forma una L para allá y ese va con la otra L que está allá y se va a ver muy bonito, muy bonito que se va a ver y ahora vamos a hacer la malla que vamos a poner arriba de la casa para echar el cemento encima de la malla y pero ahí pueden ver como todo va igual ese tramo ahí también se va a poner arbustos y creo que le vamos a poner porcelanato aquí al exterior aquí quizás color negro para que contraste con la casa de color blanco y creo que aquí le vamos a poner porcelanato también pero de color de madera en la entrada de la casa ahí les voy a dar un punto de vista un poquito más lejano para que lo vean como va a quedar como va a quedar otro truco y Y aquí vamos a comernos unos cocos, bueno ya me comí cuatro, abundan mucho los cocos aquí hasta para decirle que los vecinos no se los comen, están llenas las palmas ahí pueden ver, son bastantes, bastantes cocos que hay en el pueblo y yo creo que me como cuatro, quizás tres al día en veces dos, esta está llena también, con bastantes, bastantes focos ya terminamos con la casa por el día y vamos a seguir excavando aquí, donde va a ir el cable de electricidad, va todo hasta la casa y el tubo de agua y este va a ir todo hasta el medidor que está ahí en ese poste de cemento y y y y y y y y creo que Ya vamos avanzando aquí con el hoyo, esta es la tierra que sacamos ahorita, miren que eso nos vamos a llegar, bueno ya se acabo el día, terminamos de hacer esto, y fuimos acá con, hicimos esta cosa aquí, pusimos aquí, esta es una manguera que esta boca abajo, osea al revés, y ahí vamos a poner una caja de concreto y ahí es donde vamos a agarrar el agua para que no quede en la tierra visible un tubo de metal para agarrar agua, se ve muy feo, entonces vamos a hacerlo así, para que le de un poquito más de vista a la propiedad y terminamos de poner todos estos tubos, los pusimos, tienen el alambre para correr los cables de electricidad que necesitamos, entonces como pueden ver en la propiedad no va a haber ningún cable que va por arriba, como es muy común no en las casas pues se va a ver mucho 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 mejor, la casa no le va a quitar a la vista tener cables peos colgando no de la casa, y pues va quedando muy bien la casa que opinan ustedes, ahí están donde van a ir las plantas, muy bonito la entrada, las ventanas anchas, la ventana esa de la esquina está muy bonita, esto también ya quedó, ya nomás es de rellenarle con tierra y hasta ya se pueden plantar los arbustos, creo que allí le vamos a poner un labio para que quede al mismo nivel que el bloque, ya se quedó, no se olvide dejar un comentario allí, dejen un like si les gustó el video, y aquí también se puede sembrar pastito también, todavía no sabemos que vamos a hacer allí, y estos escalones vamos a terminarlos también, porque hace falta también terminar los escalones que van a tener luces, estas mangueras son para las luces que van a ir en las escaleras, los escalones chiquitos que vamos a poner allí.